Las barbaridades que dice Bullrich. Bullrich festeja porque todos los días hay un pibe preso. A mí me apena que todos los días haya un pibe preso. A mí me alegra que un chico termine secundario, que un pibe consiga trabajo. ¿Y porque sean delincuentes no tienen que ir preso a los chicos, aunque sean menores? Bueno, pero entonces quería un delincuente. ¿Por qué pibe es sinónimo de delincuente? Eso que plantea Bullrich, que es un cheto, es Aldo Rico Cheto, es como Pati Cheto, es un facho, un tipo de derecha que ve un pibe y ve delincuente, me parece que no le hace bien ni a la democracia ni al gobierno. Nosotros tenemos que trabajar para que los pibes no delinquen, nadie tiene que delinquir. Y el que delinque, el que cometa un delito, que la policía actúe, intervenga y la justicia lo mete a preso.